Mamá, bueno, ya voy yo. Mamá, hoy es viernes, tío, no me has dicho. Yo cuando veo el pajarito, pregunto a toda mi madre. Creo que voy a ir a hacer una cosa y ahora vengo. ¿Va? A ver, espérate, te confirmo un momento. ¡Madre! Lo hacemos un momento, ¿no? Madre mía, el volumen del juego, tío. Yo escúchame, estoy hasta la polla de que el juego esté a 400 de volumen, hermano. Madre mía. Ah, y este juego creo que ya sé cuál es. Hostia, qué juego más gay. Asco de juego esto, en verdad. Pero bueno. Voy a hacer una cosa. Y apagar hasta el mando, imagínate. Vamos a gastar batería. Y te voy a quitar el volumen de la tele, para que no se te escuche. Ahora vengo, Jorge. Ay, como perro su amo, le sigo amando. Me he chupado el pene ya, eh. ¿Cómo no te voy a matar y tú a mí sí? Venga ya, venga ya, venga ya. El Orin ya le tiene que quitar la puta mira esa, porque ya me está tocando el huevo el Orin. El Orin ya... Venga. Que ya la siguiente temporada te van a quitar la mira, gilipolles. Esa, el puto Orin, tío. La puta mira esa. Es que no se le mueve el arma, tío. Madre mía, ¿no? Puedes... Una puta grapadora, ¿no? Una puta grapadora, ¿no? Una puta grapadora, ¿no? Ya lo ves a mi vamos a coger ¿Por qué tengo una raíz más que otra que otra que más tíca contigo? Y ya no queda con mi cabeza 8 es lo de mí la bicondicional como perros vamos le siga amando es aquí 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 17 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 23 22 23 23 24 25 25 26 25 26 26 la poli la poli yo lo veo que en su fallo lo mareo yo lo veo lo veo, lo veo, lo veo lo veo un falango a la niña al tetro si te quedo salí ahora perro, quiero salir ahora perro salí ahora no perro una gota de martilleza al mío el cuerpo el cuerpo lejos el cuerpo ¡Suscríbete al canal! 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 1-2 perdiendo, tío, 1-2 perdiendo. Y me refleten los patrones. Voy 0-3, tío, no he hecho nada, tío. ¿Hola? Hola. Bueno, pensé que estaba muteado. El Pedro está conectado, pero no se mete. ¿Ok? Creo que no es él, ¿eh? Porque yo estaba jugando antes con él y me ha dicho que se iba. No se pone que está jugando al Rainbow. Tome la pascú. Y ya se pone. Ya se pone. Va, va, va. Coño. No, pero se acaba de poner un puto smoke, el bueno de mi equipo, tío. Que es un smoke bastante. Vale, le he puesto un kite, un azor, una mira, vale. Me he puesto una zami, pero... Voy a tener que cubrir toda la puto. ¿Vale, no se pone que cubrir toda la puto? ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale. ya que estoy al sufrir hello mi mamita hello a ver al que no se puede conocer alguien yo no se puede conocer alguien malo al sufrir 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 la plaza balaza estado los vol ahí ¡Gracias! ¡Jeran un cu! Pácilo, pácilo Pácilo que me lo odio y sabe ya lo que hay Ayuda de los putos guiris Yo me la clavo y ya se pone Los patrones Vale Bueno, voy a entrar acá A ver, se nos viene a esa puta mierda, vale Vale No, no, no Vale me repeto la cara venga ya yuk de una puta mocha se ha quedado una puta barra de vida aquí era imposible estaba yo 3 contra osea yo si 3 contra 1 y además estaba defendiendo las zonas de túnel y eso me habían plantado pero no quería hacer nada puto asco a ver yo estoy diciendo cosas pero es que si me quedo 1 contra 4 me cargo a 1 no me he cargado a 2 estaba 1 contra 5 me he cargado 2 pero y luego me he dado 1 contra 3 y bueno pues al final me han ventilado obviamente yo creo que me voy a poner a 2 huertas por el mapa con el origen no 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 vale se han puesto los mismos personajes menos ostia me lo sé tú vas a ahogar a rainbow no a mi se me está actualizando y me falta copiar no entonces te queda un rato va a 16% no va claro a ver lo voy a poner ahí no pero ya he metido al otro una mocha a ti voy a reportar arriba lo que reportaba no tengo puta mierda tío de puntería bro hoy no tengo puntería para jugar rango estoy muy mal jugando tío bueno por lo menos me cargaba la maru con el sedax que es el bueno del otro equipo ya no hay kills yo creo que es lo bueno del otro equipo yo creo que los compañeros se lo pueden hacer ay no 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 quédate quédate ahí mutale el pixel ah bro esta muy mal ya bro esta mentira una piña cargada bro que se han descargado ha abierto arriba yo creo que es lo que han pasado antes es que tío si hay un puto pero que malo eres malo tío vale 3 contra 4 vale lo pueden hacer han tocado a uno mucho es que no se lo van a hacer porque es muy malo bro es que le estas piqueo a uno que tiene una posición no tiene sentido bro pero que malo ush casi un muere oh bueno ay ese 2-3-4 no lo van a llegar pero aquí es p***o malo este pago es malisimo nada nada he perdido el charro vale ya está he perdido la partida ay ahora encima este pago el bueno de mi equipo no era ni bueno eso será difícil yo sé ay 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 bueno se había hecho un 1 contra 3 y digo yo si eso era bueno